Dando seguimiento a sus instrucciones, me permito informar que el Estado de Guerrero sigue siendo la única entidad en el país que apoya a la población migrante en situación de retorno, repatriación, para la obtención de la identidad jurídica como mexicanos y como guerrerenses, brindando todo el apoyo a nuestros con nacionales a través del programa Soy México. Se han apoyado en esta administración para su regularización hasta el día de hoy cerramos con 3.800 certificados de doble nacionalidad de niños, niñas y jóvenes que han nacido en los Estados Unidos y hoy contarán con su nacionalidad como mexicanos brindándoles con esta acción de su gobierno todos los derechos inherentes por su regularización jurídica resaltando que derivado de su acuerdo para este apoyo a los con nacionales el trámite es totalmente gratuito. Hoy gracias a su apoyo, las y los guerrerenses cuentan con un registro civil a la altura de sus necesidades, brindando identidad y certeza jurídica a toda la población. Señor Gobernador, el equipo que forma parte de esta noble institución ha realizado un nuevo trabajo a favor de las y los guerrerenses y hoy podemos solidificar con resultados el trabajo que usted ha desarrollado en todo el Estado. Hacémoslo con él. Muchas gracias.